Y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, asistió al Desayuno Global de Mujeres por la Ciencia 2024, organizado por la Unión Internacional de Química Pura Aplicada. Este evento fue celebrado por tercer año consecutivo y busca fomentar la participación de las mujeres en el ámbito científico, promover redes de contactos y compartir avances profesionales de la mujer en ese ámbito, en el de la ciencia. La ciencia es muy bonita, es apasionante y que si nosotros la compartimos, de verdad, de verdad, ayudamos a que surjan muchas vocaciones científicas.